Asciende a 13 de los fallecidos por el incendio de una discoteca en Murcia. Una cifra que podría aumentar en las próximas horas porque la Policía Nacional no descarta que hubiera algún otro cuerpo en el interior de las instalaciones. El alcalde de la ciudad, José Ballesta, en una rueda de prensa a última hora de la tarde este domingo, ha sido muy contundente al decir que todo esto se va a aclarar, caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias asegurado. El portavoz de la Policía Nacional en Murcia, el subinspector Diego Seral, ha confirmado el fallecimiento de 13 personas tras el incendio de la discoteca en la zona de Atalayas de Murcia. Hasta este momento, Policía Nacional puede confirmar el fallecimiento de 13 personas, dejando también la posibilidad abierta de que hubiera algún otro cuerpo que se pudiera encontrar en el interior de las instalaciones. Así son muchos los testigos que han quedado impactados por lo sucedido y han dicho que… Pues allí estaba yo, lo que pasa es que ha sido a las seis se ve y yo a las cinco y media me fui y nos íbamos a quedar y de eso, estábamos hablando por WhatsApp con los amigos y yo, pues no hemos tenido suerte que al final nos fuimos, que tal. Y yo me he quedado flipado cuando he visto las noticias y todo eso. En este sentido, la psicóloga y miembro del Grupo de Emergencias del Colegio de Psicología de Madrid, Mónica Pereira, ha informado sobre las reacciones más frecuentes. Bueno, hay como varias reacciones que están al principio, sobre todo hay una que es la más habitual, es el estado de shock, la incredulidad, esto no está pasando, no me lo puedo creer. Ese primer estado es una protección que hace nuestro cerebro porque la información es demasiado dolorosa como para aceptarla de entrada. Además, el vicepresidente y portavoz de Tecnifuego, Antonio Tortosa, ha afirmado que es crucial que se cumpla con las inspecciones. Yo lo que rogaría y diría es que se cumpla la norma, se cumpla el Código Técnico de Edificación, el Reglamento de Protección contra Incendios y por favor que se miren mucho los elementos de decoración que se ponen en los lugares de pública concurrencia. De esta manera, aún ascienda a 15 la lista de desaparecidos tras el incendio, entre los que pueden estar los fallecidos o heridos aún no identificados.